Bienvenidos al podcast de actualidad del día 22 de diciembre. En Política Nacional tenemos la negociación entre Feijóo y Pedro Sánchez para renovar el Consejo General del Poder Judicial. La idea que han tenido de nombrar un mediador de Bruselas, una idea absurda y un auténtico despropósito. La respuesta de Vox ante este despropósito. También que los chicos de revuelta han juntado 6.000 euros para celebrar Nochevieja Nacional en Ferraz, para darle las campanadas a Pedro Sánchez, que me parece muy buena idea. Tenemos también la incursión de Podemos en Galicia para intentar que Sumar no tenga representación. Hablaremos de que Moncloa va a mantener a Bolaños para las negociaciones con la Comisión Europea. Tenemos Política Internacional donde hablaremos de mi ley y las medidas que está llevando a cabo. Hablaremos también de Marruecos y qué le debe el PSOE a Marruecos, por lo que ha dicho Álvarez, el ministro Álvarez. Y luego tenemos un par de noticias de Economía, que una de ellas es muy interesante. Vamos a ver qué están financiando las comunidades del Partido Popular en las que están en solitario y no en coalición con Vox. Empezaremos con las negociaciones que han emprendido hoy Alberto Núñez Feijo y Pedro Sánchez. Aquí les tenemos a los dos, muy simpáticos, muy characheros. Me llama la atención cómo una persona puede pasar de decir que alguien es un auténtico peligro, que es un poco menos que un psicópata y que hay que derogar el sanchismo para acto seguido darse la mano con él entre sonrisas y fiesta. Vale que tú tengas que ser cordial con otros líderes políticos, pero si te has tirado toda la campaña diciendo que es lo peor de lo peor, pues no entiendo cómo de repente te quedan bien. La Comisión Europea mediará en la negociación entre el gobierno y el Partido Popular para renovar el órgano de gobierno de los jueces y modificar la ley del Poder Judicial. Es claro que los políticos no deberían tener la potestad de renovar absolutamente nada del Poder Judicial, pero ahí lo tenemos. Parecía imposible, pero el año termina con un acuerdo y medio entre Sánchez y Alberto Núñez Feijo. La reunión entre el, entre comillas, presidente del gobierno y el, entre comillas también, líder de la oposición, las comillas las meto yo, pero es obvio porque lo estoy diciendo, creo que no hace falta especificarlo, sirvió para que ambos cerraran la reforma del artículo 49 de la Constitución y para que sembraran la semilla de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y ahora del debate nos vamos a la gaceta porque no es oro todo lo que reluce. Sánchez y Feijo acuerdan negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial con la supervisión de Bruselas. Ahí, ahí, regalando la soberanía de España, ahora resulta que para que los dos partidos con más votos, los que tienen mayoría en el Congreso, se pongan de acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial, hace falta que venga nadie de Bruselas. Por supuesto. El líder del PP ha ofrecido este viernes, el jefe del Ejecutivo, pactar que la Comisión Europea supervise las negociaciones y el acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial con perfiles independientes y cambiar la ley que regula el sistema de elección de los integrantes del órgano del gobierno de los jueces. El presidente del gobierno se ha mostrado dispuesto a aceptar este modelo, según ha informado fuentes del Partido Popular, al término de la reunión que ambos han mantenido en el Congreso de los Diputados y que se ha prolongado casi una hora y media. Recuerdo que ayer nombraron vicepresidenta a los del Partido Popular de Ceuta, a Fátima Jamez. La de esta marea de Sumar y de Podemos que es medio yihadista, cosas del Partido Popular. Vox se declara perplejo ante la oferta de Feijóo para que Europa medie la renovación del Consejo General del Poder Judicial. No podemos entregar las cuestiones nacionales a organismos supranacionales. No deberíamos hacerlo, pero está claro que se hace todo esto. Todo esto se hace habitualmente en España. De hecho es que es un argumento. Hay que inventar la falacia, haz Europa. Acuñada por mí en este mismo instante. Cuando algo es impopular, viene a Bruselas. Claro, y como tenemos esos complejos, esa endofobia endémica de que los españoles somos tontos del culo y que al otro lado del Pirineo lo hacen todo muy bien, pues entonces si viene de Europa ha de ser bueno. Desindustrializarnos ha de ser bueno porque lo dice Europa. Cargarnos nuestro campo ha de ser bueno porque lo dice Europa. Cargarnos la privacidad y el artículo de la Constitución que recoge que sin orden judicial no pueden intervenir comunicaciones. Bueno, si viene de Europa ha de ser bueno. ¿Políticas medioambientales que encarecen el mix energético? Bueno, lo dice Europa. Todo lo que venga de Europa eso es oro molido y todo lo de aquí es caca. Y como hay mucha gente con complejos, pues sirve de argumento. Desde Vox se declaran muy preocupados por la normalización que a su juicio ha hecho Feijó y el PP reuniéndose con Pedro Sánchez. Fuentes del partido de Abascal admiten estar perplejos ante la propuesta de renovar el Consejo General con mediación europea. No podemos entregar las cuestiones nacionales a organismos supranacionales. Según explican desde el partido de Abascal, la reunión solo sirve para que Sánchez consiga blanquear su golpe y blanquear sus relaciones con golpistas. El partido critica que Feijón no se cree lo que dice la calle... No, no. Eso por descontado. El Partido Popular habla como Vox y gestiona como el PSOE. ¿Tú escuchas a Cayetana Álvarez de Toledo o tú escuchas a Isabel Díaz Ayuso y dices... Se puede decir más claro, pero... Se puede decir más alto, pero no más claro. Ahora, luego ves cómo gobiernan y lo que votan. Lo mismo que el PSOE. De hecho, en Europa, hablemos al tema de Europa, el PSOE y el PP han votado hasta... Han votado un 80% las mismas políticas. No hay diferencias ideológicas en Europa entre ambas formaciones. Aquí sí las hay porque de cara a la galería tienen que escenificar que se llevan mal. Pero luego la realidad es que se reparten la mesa del Congreso, se reparten el Tribunal de Cuentas, se reparten el Constitucional, se reparten las comisiones de investigación, se van a repartir ahora al Consejo General del Poder Judicial. Una cosa es cómo se lo vendrán a los ciudadanos y otra cosa es la realidad. Entre ellos, no tienen ningún problema en alternarse y de hecho es lo que buscan. Volver al bipartidismo y cargarse Sumar, Vox, a Ciudadanos ya lo han quitado de en medio, les estorba todo lo que no sean ellos. Según explica desde el partido de Abascal, la reunión sirve para blanquear a Sánchez y sus relaciones con los golpistas, fuentes del PP defienden que Fijo tiene que cumplir con su obligación como líder de la oposición reuniéndose con el presidente del gobierno. No, precisamente, diciéndole si guan a Sánchez en todo, lo que está haciendo es no ejercer como líder de la oposición. Vamos a ver ahora la última travesura de Revuelta, que son unos cachondos y me hace mucha gracia todo lo que hacen, la verdad que son unos cracks. Jóvenes de Vox recaudan 6.000 euros para celebrar una fiesta de noche vieja en Ferraz. Revuelta impulsa a un crowdfunding para financiar las uvas patrióticas que ya lleva 6.500 euros recaudados. Revuelta la organización juvenil de la órbita de Vox, convocante de las concentraciones en Ferraz, siga adelante con su empeño de tomar las uvas el 31 de diciembre ante la sede nacional del PSOE, siguiendo la estela de las manifestaciones contra la amnistía que se sucedieron allí el pasado mes, bautizado como noviembre nacional. Pues claro que sí. Noche vieja nacional y las uvas en Ferraz. Me parece muy bien. Con este fin, los jóvenes están pidiendo donaciones a través de un crowdfunding que ya ha recaudado algo más de 6.500 euros, aunque buscan 10.000. La persona que organiza se identifica como Antonio Martínez y lo hace en nombre de Asoma España, entidad la cual no se conoce en más detalles. En la exposición de motivos para la colecta, este hombre de 58 años alaba a la organización estudiantil por haber dado esperanza. Para él, la iniciativa Uvas en Ferraz representa la unificación de ideales, la convocatoria sin etiquetas, la cohesión en torno a un propósito común. Y sobre todo, no, hombre. Y yo la gracia que le veo a esto es darle por saco a Pedro Sánchez. Ya está. Si él nos ha amargado la Navidad, nos ha amargado el año, nos ha amargado la existencia. Pues qué menos que amargarle las uvas. Ya está. Al momento de redactar esta noticia, ya hay 296 donativos por un importe de 6.550 euros. Bueno, y esto ya lo sabía yo. Las uvas se las había dado un empresario murciano, pero esto es de hace ya tiempo. Esto es de hace ya... Se supo la semana pasada. Bueno, o esta semana entrante. Cada pequeño gesto, cada aporte suma y hace posible que las aspiraciones se conviertan en realidad. Y pues a mí la iniciativa me parece divertida. Ya que además es que a nosotros nos va a tocar ver las uvas con Jennifer. Bueno, que lo quiera ver. Yo no voy a poner la primera. Lo hubiese visto, porque a mí Ramón García me cae bien. Pero es que ya sabéis que van a poner a Jennifer Hermoso. Así que bueno, yo prefiero ver... Si hacen un directo de los chicos de revuelta, yo lo veré. Y me tomaré las uvas con los de revuelta. Podemos buscar a la desesperada una alianza en Galicia para dejar a Díaz sin escaños. Está divertido. Aquí el cruce de Piolets está siendo bastante divertido. Sería más divertido si el tercer partido en discordia, que es el PSOE, y el que más daño hace, porque ni Sumar, ni Podemos, ni Bildu, ni ninguno de estos tendría ningún poder si el PSOE no pactase con ellos, se metiese también al juego de las puñaladas. Eso sería muy divertido. Y que nos libremos de una vez por todas del PSOE. Podemos quiere humillar a Yolanda Díaz en su región y reivindicarse como única alternativa al PSOE de cara a las europeas. Podemos busca a la desesperada una alianza para dejar a Sumar y Yolanda Díaz sin escaños. El adelanto de las elecciones autonómicas para el próximo 18 de febrero. Todas las fuentes consultadas en Galicia, tanto de Podemos como del sector de Sumar, admiten que era de esperar dicho anuncio. El problema, coinciden, es que la izquierda llega más dividida que nunca, ya que esta fragmentación favorecerá al Partido Popular para que revalide el Ejecutivo local. Que, por cierto, hoy Federico Jiménez Losantos ha remetido contra Vox diciendo que si se presentan en Galicia es para estorbar. Ahora van a tener que pedirle autorización a Federico Jiménez Losantos para ver en qué zonas se puede presentar uno Vox. Resulta que es Federico quien decide dónde puede presentarse cada partido. El mismo Federico Jiménez Losantos que dice que el PP saca mayoría absoluta, que hay que tirar de voto útil, que hay que concentrar todo el voto, y luego todas las encuestas que dio resultó que eran un inmenso bluff. Y que no se cumplió ninguna. Todo apunta a que la desavenencia de Madrid entre Sumar y Podemos impedirá buscar acuerdos y confluencias entre ambos. Algo que el coordinador regional de Podemos dijo respaldar, pero que la cúpula estatal morada rechaza. Podemos y Sumar tienen que acelerar sus planteamientos electorales. Tal y como desvelo de Objetiv, el equipo de Yolanda Díaz está encontrando dificultades a la hora de elegir un candidato. En primer momento, un sector de Sumar, concretamente de más país de Íñigo Rejón, calentó la opción de enviar a Galicia al actual portavoz, Marta Lois. La ruptura con Podemos, sin embargo, ha enfriado esta hipótesis. La segunda opción pasaba por Martiño Noriega, exalcalde de Santiago de Compostela, en quien confiaba Yolanda Díaz. Pero José Manuel Veiras y el partido ANOVA pusieron un veto sobre él, así que tuvo que rechazar el ofrecimiento de la vicepresidenta segunda. A partir de aquí, para Sumar son todo incógnitas. Dos nombres siguen en las quinielas para liderar la nueva lista de Sumar Galicia. Se trata de Paulo Carlos López. Bueno, voy a hacer un inciso. Yo recuerdo a todo el mundo que cuando se presentó Podemos con Carolina Vescansa en Galicia, hicieron un ridículo... No, lo siguiente. Es que la palabra ridículo es para cosas más nimias. Lo que hicieron en Galicia marcó la debacle de Podemos, que luego, pues lo hemos visto el resultado, cinco, en el Congreso de los Diputados y en las del 28 de mayo han quedado fuera de todas partes. Y eso inició en Galicia. Y eso inició con todo el rollo de la operación Jaque Pastor de Vescansa y Rejón contra Pablo Iglesias. De ahí ha venido todo eso por efecto domino. Dos nombres siguen en las quinielas para liderar Sumar Galicia. Paulo Carlos López, un politólogo amigo de Lois y conocido en la política gallega por su cercanía a los sectores nacionalistas. Y Juan Díaz Villoslada, quien llegó incluso a proponerse como líder regional del PSOE. La elección de Yolanda Díaz determinará hacia dónde se dirigirá la campaña de Sumar, si intentar arañar votos en el sector nacionalista donde el BNH está más fuerte que nunca, o buscar apoyos entre los votantes socialistas debilitando a su socio de gobierno. Búsqueda de pacto con EU. Podemos, por su lado, tiene que resolver otras dudas. El coordinador regional amagó con ofrecer como solución un reencuentro con Sumar a nivel regional, pero el sector duro de Pablo Iglesias se opone a esta opción y pide enfrentarse contra el partido de Yolanda Díaz. Todo apunta a que después del choque parlamentario entre Sumar y Podemos, los morados difícilmente buscarán un entente con ella. En el País Vasco, otro tablero político regional muy importante, Podemos está diseñando una estrategia autonomista que prescinda de pactos con Sumar para las autonómicas de 2024. Podemos, según ha podido saber este diario, mantiene aún así la puerta abierta a una alianza electoral con otros socios, se dirigen en concreto a EU, la marca gallega de Izquierda Unida. Lo paradójico es que Díaz ejerció de jefa regional de EU en los años de la secretaría de Cayo Lara, pero rompió su carnet en 2019, cuando Iglesias buscaba una coalición con Pedro Sánchez y Alberto Garzón apostaba por un apoyo externo a la portuguesa. EU ahora está desligada de Sumar en Galicia, a pesar de que Izquierda Unida Federal sí trabaja codo con codo en Madrid con Yolanda Díaz. Daos cuenta de la merienda de negros que he montada con los partidos de izquierda. Es una cosa dantesca esto. Y todo por infulas de poder no es una cuestión de diferencias programáticas o de desencuentros ideológicos. Esto es simplemente por poder y por ver quién manda y por ver quién trinca. Y aquí yo me creo mi marca y aquí yo hago mi marea y aquí yo voy por libre y aquí esto y aquí lo otro. Según comentan las fuentes consultadas, la coordinadora regional, que fue una de las fieles a Yolanda Díaz, ahora se ha alejado de ella y rechaza cualquier tipo de encuentro con su ex aliada. El tablero político gallego está endiablado, admiten todas las fuentes consultadas, y quitando a PSOE, PP y Venega, quedan muy pocos escaños para las demás formaciones políticas. Es por ello, por lo que en Podemos gana enteros la tesis de Cuanto Peor Mejor, que se traduciría en presentar una lista instrumental con el objetivo de dinamitar todo tipo de esperanza de Yolanda Díaz de lograr al menos un diputado autonómico. Desgastar a sumar. Recientemente se ha comentado a nivel político la posibilidad de que la exsecretaria de Estado del Ministerio de Igualdad, Ángela Rodríguez Pan, lidere esta lista instrumental. Bueno, hay que reconocer que Ángela Rodríguez Pan ha dejado un gran espacio dentro de las secretarías de Estado, difícil de llenar, pero claro, es entendible por otra parte que, acostumbrada a ganar 123.000 euros, como ganaba, no quiera irse de la política. ¿Dónde vas a encontrar sueldos así de elevados con tan poca experiencia? El partido morado todavía no ha anunciado ningún candidato y nadie descarta tampoco la posibilidad de que Podemos renuncie a concurrir a las elecciones gallegas y pida a sus militantes respaldar al Venegá en el marco de la misma táctica de desgaste a sumar. Dos provincias eran clave en este respecto, la dorense y la de Lugo, pero la pérdida de pocos miles de votos podría favorecer al Partido Popular y perjudicar a sumar, que corre peligro de hacer un amargo debut en la región donde Yolanda Díaz nació y donde arrancó su carrera política. Para Podemos, demostrar que sumar carece de apoyos suficientes para entrar en el Parlamento Gallego tendría un enorme significado simbólico. El batacazo de sumar se explicaría como la demostración de que el artefacto electoral de Yolanda Díaz es un bluff y que a la izquierda del PSOE solo queda el partido morado. Los últimos sondeos revelan que sumar bascula entre lograr uno o cero diputados en Galicia. Sus estimaciones se mueven alrededor del 5% de las papeletas, el umbral legal para entrar en la Cámara Regional. El PSOE calcula que la división entre Podemos y sumar puede acarrear una pérdida de alrededor de 80.000 votos para la izquierda, según publicó este diario, pero para Podemos esta pérdida podría convertirse en una victoria dejar a Yolanda Díaz sin escaños en su región. Si os dais cuenta, Pablo Iglesias está totalmente en modo kamikaze. Le da igual todo, solo quiere perjudicar a Yolanda Díaz. De todas formas, a Pablo Iglesias, mientras le sigan entrando o vi zooms en Canal Red, lo que pase con España, lo que pase con la izquierda, lo que pase con Podemos o lo que pase con sumar, le importa lo que viene siendo entre poco y nada. A Pablo Iglesias lo que le interesa es que vayan entrando los vizos en Canal Red, que hay que pagar un casoplón y hay que pagar un nivel de vida que muy pocos se pueden permitir y para eso hace falta dinerito. Y eso es lo que interesa. Sánchez reconoce, bueno y también la venganza, claro, también él está interesado en vengar lo que él considera que es un agravio, sufrido, por parte de Yolanda Díaz. Algo de eso hay, pero también es verdad que la razón por la que la presentó era para desgastarla. Sánchez reconoce que será casi imposible, bueno, desgastarla y luego la cambió por Yone, que será casi imposible usar el catalán en la Unión Europea y a cambio lo oficializa en toda España. El presidente del gobierno se comprometió con Carlas Puigdemont para lograr la investidura a iniciar en Bruselas el proceso para que la lengua cooficial se pueda emplear en las instituciones comunitarias. Pedro Sánchez se comprometió con Carlas Puigdemont a iniciar en Bruselas el proceso para que el catalán se pueda emplear en las instituciones comunitarias como lengua oficial. Y le vendió que podría lograrlo. Pero la presidencia española al Consejo de la Unión está a punto de terminar y el catalán seguirá con el mismo estatus. Sánchez, además, reconoce que es casi imposible que este hito se produzca alguna vez, sabedor de la complejidad de las negociaciones europeas. Por eso ha decidido oficializar el catalán en toda España comprometiéndose con el presidente de la Generalidad a impulsar una ley para que los ciudadanos se puedan dirigir a la administración en ese idioma. Y esto está muy bien porque así, si sale una plaza para la administración de Madrid, pues la tendrá que cubrir alguien que sepa hablar catalán, probablemente una persona de Cataluña, por ejemplo. O contratamos traductores. A lo mejor en un pueblo que se llame Villacochinos de Arriba. En Cáceres hay que contratar un traductor, no vaya a ser que aparezca una persona que quiera que le atiendan en catalán. Puigdemont ya evidenció su mosqueo hace unas semanas. Durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, no se aprobará el estatus oficial de la lengua catalana. Es un hecho incontrovertible. Y sí, es un incumplimiento de los que nos habían dicho que sería posible. El expresidente catalán acusa al Ejecutivo central de mentir y tensa las relaciones entre las partes justo en el inicio de la legislatura. Bien, vamos a ver. Si tú te fías de un mentiroso, señor Puigdemont, y te miente, después de haber mentido a todas las personas a las que les ha prometido algo, empezando por la ciudadanía, al conjunto de la ciudadanía española, y te miente, pues oye, yo lo siento mucho, pero te lo mereces. No haber apoyado a Pedro Sánchez hubiésemos ido a la repetición electoral y ahora todos seríamos muchísimo más felices. Sánchez te prometió cosas y te ha mentido. Bienvenido al club de los 48 millones de españoles. No dice la verdad ni aunque le pongan un revólver en la sien. No va a decir la verdad nunca. Es un mentiroso patológico. Y ahora Sánchez sella con Esquerra Republicana ese acuerdo, siguiéndolo pautado en el pacto de investidura. En él pide a los socialistas respeto a los símbolos y a las instituciones de Cataluña, especialmente a la lengua, es uno de los principales instrumentos de integración social y debe también tener presencia y reconocimiento en todas las instituciones del Estado y también en los organismos e instituciones internacionales, particularmente de la Unión Europea. Que por cierto, lo comentábamos en el podcast de ayer, en cuanto terminó de hablar Sánchez, raudos y veloces retiraron la bandera de España. Símbolos merecen respeto dependiendo qué símbolos, unos más que otros. Esto es como en rebelión en la granja. Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros. Todos los españoles son iguales, pero a unos hay que pagarles la deuda y a los otros se les obliga a pagarla. Lo cierto es que uno de los grandes impedimentos a la implantación de las tres lenguas cooficiales en las instituciones europeas es el coste. De momento, un estudio preliminar de la Comisión cifra el gasto de oficialidad en 123 millones por los tres idiomas. Pero eso no es nada chiqui, eso quita si pones y ya está. El presidente del gobierno, no obstante, también se comprometió a impulsar una agencia tributaria catalana independiente, así como ceder la gestión del ingreso mínimo vital al gobierno catalán que se aprobará el próximo 27 de diciembre, convocar una nueva reunión de la mesa de diálogo entre el Ejecutivo Central y el Autónomico antes de abril y preparar el traspaso de Rodalíes. Que sobra decir que no es constitucional, pero en la Constitución ya sabemos que es opcional. Sabes que está ahí, sabes que existe, pero si eres Pedro Sánchez puedes pisotearla. No pasa nada, porque ya desde todas tus terminales mediáticas, que es la amplia mayoría de los medios de comunicación de este país, dirán que es en aras de la convivencia, que es por el interés general, que es por la justicia, porque nos llevemos bien, que eso es progreso y se agabó. Y ya está. Sánchez está jugando una partida de ajedrez en Cataluña, el presidente está preso de los intereses de Puigdemont, quien con sus siete votos en Madrid tiene la llave para tirar al gobierno. Bueno, Sánchez, según admiten en Moncloa, deba hacer encaje de bolillos. Por un lado, contentar a Junts, pero también a Esquerra, su socio secesionista más antiguo. La pelea entre ambas fuerzas es descarnada. Pero a la vez, el presidente fía todo a una victoria del socialista Salvador Illa en las próximas elecciones catalanas, que se celebrarán previsiblemente a finales de 2024, que sea lo suficientemente amplia como para poder apartar al independentismo del Palacio de la Generalidad, por primera vez en 13 años, desde que el socialista José Montilla abandonó el poder. La llegada del PSC, que ha levantado un cortafuegos respecto a Moncloa para que no le pase factura a la amnistía, al gobierno autonómico implicaría grandes beneficios para Pedro Sánchez. El líder del PSOE está embarcado en un proceso de negociación con el independentismo en Madrid, que le está acarreando grandes costes. La amnistía es el más evidente. No creo que eso le haya ocasionado prácticamente ningún coste. La parroquia socialista es tan sectaria que va a votar al PSOE al margen de lo que haga. Si Pedro Sánchez se come un bebé, miércoles en la comisión, cuando se está haciendo el control al gobierno, transmitido en la televisión, y Sánchez se come un bebé en vivo, como cronos devorando a su hijo, el cuadro, el lienzo, de Goya, si hiciese eso, la gente le seguiría apoyando. No le iba a pasar factura en lo más absoluto. Puede hacer lo que le dé la gana. La gente que vota al PSOE es absolutamente fanática, sectaria e irracional. La llegada del PSC, el presidente considera que un presidente del PSC, rebajaría enormemente el coste del peaje que está pagando a Junqueras y a Puigdemont para mantenerse a los mandos del país, Mongloa se empeña en vender las confesiones y las fotografías que Sánchez se hará con ambos en plena tramitación de la amnistía como un hecho coherente, aunque a nadie se le escapa que eso no es deseo de Sánchez, sino necesidad, como él mismo reconoce en público y en privado. La previsión de una legislatura floja de leyes, bueno, esto se da por sentado. Tiene que contentar a todo el mundo para aprobar cualquier ley porque no tiene mayoría en el Congreso, de hecho no tiene mayoría en nada, es totalmente ilegítimo y por lo tanto, como va a haber cuestiones en las que van a ser intereses directamente antagónicos porque PNV y Junts, no olvidemos, son partidos de derecha, esperamos que haya pocas leyes. Esta es una legislatura más de gobernar que de legislar, explica un senador socialista. Ya nos avisaron que estos años bajaría la actividad legislativa, el problema es que por ahora Moncloa solo ha lanzado la ley de paridad en el cajón desde hacía meses por la convocatoria de elecciones y tiene previsión si llega de prorrogar el decreto anticrisis por las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania. Todo un contraste respecto a los siete decretos de su primer trimestre al frente del gobierno en 2018. En verdad, hace tiempo que el PSOE dio comienzo a la operación blanqueo de Puigdemont en previsión de que los votos de Junts pudiesen ser determinantes. Cabe recordar que el propio número 3 de Ferraz, Santos Cerdán, tuvo un primer contacto con el expresidente en marzo, cuatro meses antes de las elecciones del 23-J. Y en todo este tiempo, Cerdán se ha visto en varias ocasiones con él, la última, al menos que haya trascendido, fue el pasado 2 de diciembre en Ginebra. Que es gracioso que tenga que elegir el destino del país una persona que es un prófugo, no ya que sea un prófugo y un delincuente, es que ni siquiera él es el presidente de Cataluña. El presidente de Cataluña es Pierre Aragonés, con quien se reunió ayer. Moncloa mantiene a Félix Bolaños, llamará a Pons para pactar quien sondea la Comisión Europea. Fejo pretende que la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial se haga de forma simultánea a la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Moncloa mantiene a Bolaños en las negociaciones con el Partido Popular para renovar el Poder Judicial. Y no me extraña, ya que cuando se reunió con Teodoro García G.A., le sacó de gratis y por la cara al Tribunal de Cuentas. Teodoro García G.A. no pidió absolutamente nada, se lo entregó al PSOE. Que es algo curioso, ¿verdad? Algún día estaría bien que ese hombre, que desapareció sin dejar rastro, igual que Casado, den explicaciones de qué es lo que estaban haciendo. Ya que se dedicaban y por qué estas cosas. Fuentes gubernamentales explican que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes llamará esta misma tarde o este fin de semana a Esteban González Pons, del PP, para pactar quien sondea la Comisión Europea para que aporte un mediador. Moncloa asegura sobre la cita de este viernes que el acuerdo que ya cerraron con el PP de Pablo Casado es un buen punto de partida. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, bueno, presidente, y otra vez volvemos a esto, un señor que sí está en el poder, pero asestando previamente un golpe al Poder Judicial con el tema de la UFAR y con el tema de la amnistía que no es constitucional. Y el líder del PP, Alberto Núñez Fijo, han concluido su esperada cita de este viernes con un anuncio abrir de nuevo las negociaciones para poder renovar el Consejo General del Poder Judicial bajo la supervisión de la Comisión Europea y hacer posible antes de las elecciones europeas. Tras casi dos horas de reunión, además de otorgar a la Unión Europea el papel de mediadora, la otra condición es sobre la reforma de la ley orgánica al Poder Judicial. Se ha trasladado la voluntad de que se haga de forma simultánea a la renovación del órgano de gobierno de los jueces, pero Moncloa asegura que, aunque se pueda hablar de todo, una cosa no está vinculada con la otra, es decir, que no es condición sine qua non que haya renovación para que haya pacto sobre la reforma del sistema de elección de vocales del órgano de gobierno de los jueces. La mediación europea que ha pillado el Ejecutivo con el pie cambiado es el principal punto sobre el que se ha logrado el consenso. No obstante, ambos dirigentes han acordado realizar una reforma express del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término disminuido. Se trataría de la tercera modificación. Ahora van a quitar lo de disminuido y van a poner discapacitado. Y dentro de 10 años, la palabra que van a decir que es capacitista y que es mala malísima y que demoniza tener algún tipo de discapacidad es la de discapacitado. Y esa palabra habrá que sustituirla por otra nueva y así sucesivamente. Que eso tenga un carácter peyorativo. Bueno, es posible que haya personas que lo empleen para ofender o para faltar el respeto. Exactamente igual que discapacitado. Entonces esto, pues, toquitear la Constitución a mí me hace más bien poca gracia cuando se ponen a toquitearla. Sobre la metodología para negociar la renovación, el PP ha explicado que el procedimiento pasaría por reuniones a tres. Yo desde luego estoy satisfecho que al final el señor Sánchez haya aceptado la supervisión. En fin, vamos a hablar ahora del Supremo. El Tribunal Supremo tumbará la maniobra del gobierno para mantener el dedazo de Valerio en el Consejo de Estado. El Tribunal Supremo tumbará el incidente de nulidad que presentó el gobierno ante el alto tribunal para mantener el nombramiento de la exministra socialista Magdalena Valerio al frente del Consejo de Estado. Según fuentes consultadas por este periódico, el Supremo no aceptará la petición de la Abogacía del Estado en la que solicitaba dejar sin efecto la sentencia que anuló su nombramiento como presidenta del organismo. La sentencia es firme y el Consejo de Ministros debe destituir a Magdalena Valerio en un plazo de 60 días. Pero el Ejecutivo de Sánchez está utilizando todas las armas a su disposición para mantenerla en el cargo. Hace un año, la Fundación Sin Ánimo de Lucro y Derecho recurrió ante el Supremo el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del máximo órgano consultivo del gobierno, que aquí hay que decir que este órgano no sirve para absolutamente nada y que es un cementerio de elefantes para que políticos que se retiran de la primera línea sigan cobrando. Ahí está María Teresa Fernández de la Vega, entre otros, trincando, y es que es algo que no hace ninguna falta tenerlo. Hace un año, la Fundación recurrió al Tribunal Supremo, apoyó el recurso de la Ley Orgánica al Consejo del Estado que establece que para presidir el órgano hay que ser un jurista reconocido prestigio, entre otros requisitos. El recurso fue admitido a trámite y el Supremo sentenció el pasado 30 de noviembre que Valerio no cumplía con este requisito. Los magistrados explicaron que una carrera funcionarial meritoria no es suficiente para considerarla jurista de reconocido prestigio, algo que solamente se gana con el tiempo, con una práctica prolongada gracias a la cual se mantiene ya creciente al crédito obtenido. Fuentes consultadas señalan que la exministra solo cuenta con una licenciatura, una formación escasa en comparación con los predecesores en el Consejo de Estado. La decisión judicial ha sentado como un jarro de agua fría al Ejecutivo que ha tratado de anular esta sentencia presentando un incidente de nulidad a través de la abogacía del Estado. Que ya sabéis que la abogacía del Estado en este país no se usa para defender los intereses de España sino para defender los intereses del Consejo de Ministros. Igual que cuando defendieron, por ejemplo, Irene Montero. El mencionado incidente es una acción excepcional fundamentada en la vulneración de derechos fundamentales durante el procedimiento judicial que rara vez prospera. Amparo al Constitucional, el Consejo de Ministros sí podrá recurrir en amparo al Tribunal Constitucional si el incidente de nulidad no prospera. La nulidad presentada por la abogacía del Estado es el paso previo para acudir al Tribunal Constitucional donde espera Cándido Conde Pompid. Ya podéis imaginar que si eso trasciende ahí, pues va a entrar seguramente. La decisión judicial de anular el nombramiento de Magdalena Valerio sustitó numerosas críticas dentro del gobierno. Es la primera vez en la historia que la justicia invalida un nombramiento realizado por el gobierno, además a petición de una denuncia de una institución privada. ¿Gobierno además a petición? Lo reitero, máximo respeto, pero esto tampoco es un ejemplo de la separación de poderes, dijo Pilar Alegría. El ministro de Justicia Bolaños también se sumó al argumentario. Sin embargo, el Poder Judicial tiene entre sus competencias la de controlar la legalidad de los actos administrativos del Ejecutivo. Toca hablar ahora de política internacional, veremos un par de noticias. Una, eso sí, afecta a España. Vamos a empezar por mi ley y luego dos de economía. Mi ley reclamará a las organizaciones convocantes de las protestas los gastos de los despliegues policiales. El gobierno de Argentina ha solicitado a las fuerzas de seguridad que determinen cuáles han sido los gastos del despliegue policial activado frente a las protestas con vistas a que sean las organizaciones convocantes quienes se hagan cargo de estos costes. La ministra de Seguridad, Bullrich, ha suscrito una resolución para que la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura Naval y el Servicio Penitenciario Federal planteen una estimación conjunta teniendo en cuenta gastos como el combustible utilizado o la remuneración de los efectivos. El protocolo impulsado por el Ejecutivo de mi ley abre la puerta a emprender acciones legales contra organizaciones sociales o personas a título individual a las que se les puedan atribuir las protestas si se entienden como actos ilegítimos. Sería conveniente que esos recursos ingresen en el Estado para compensar los grandes gastos en que se incurre para el mantenimiento del orden público ante la interrupción del tránsito en rutas, autopistas y otras vías transitables. Y ahora toca hablar de Marruecos. Marruecos bate su récord de turistas mientras el ministro de Exteriores Álvarez anima a invertir en Marruecos. Bien, bien, esto se suma, por ejemplo, a que estemos financiando la producción de hidrógeno verde de Marruecos cuando es un sector energético en el que compite España o que subvencionemos el cultivo de olivares en Marruecos cuando España es uno de los principales productores de aceite de oliva. Está muy bien, está muy bien. Vamos a potenciar el turismo en Marruecos nosotros que somos un país eminentemente turístico. ¡Perfecto! Las llegadas hasta noviembre suponen un aumento del 36%. A falta de incorporar los datos de diciembre Marruecos ha batido su récord de turistas. Recibió los primeros 11 meses a 13,2 millones de turistas superando las estadísticas que se registraron en todo el año en 2019. Las llegadas hasta noviembre suponen un aumento del 36% en comparación con el mismo periodo de 2022. Es una dinámica positiva que demuestra la eficacia de las medidas de promoción y transporte aéreo implementadas por Marruecos. Mientras tanto en España prohibimos los vuelos comerciales y todas estas cosas porque el clima cambiático y demás. Y porque la tofu y tal y cual. La ministra del ramo, Fátima Zara, avanza que su país puede superar los 14 millones de turistas a finales de diciembre. Según el buscador global de viajes Skyner los españoles han elegido en 2023 ciudades marroquís para sus viajes de turismo como Ouzda que se ha colocado como el destino más barato con vuelos de ida y vuelta a 93 euros el resto del año con vuelos... Bueno, esto sería en el conjunto del año. En otras fechas, 40-100. Otros destinos, Fez, Faro, Marsella y Manchester. Hablaríamos de Fez en Marruecos, Faro en Portugal, Marsella en Francia, Venecia e Italia y Manchester Reino Unido. Todo ello mientras el ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez, se posiciona a favor del país a la Ulita animando a las empresas a invertir en Marruecos. Especialmente en sectores estratégicos clave. Una muestra más del giro del Ejecutivo desde que en marzo de 2022 Marruecos desvelara que España había cambiado su política histórica respecto al Sáhara. Pues tiene muchísimo sentido, sí, la verdad. Un país que es nuestro competidor directo en varios sectores económicos que además tiene reivindicaciones soberanistas sobre territorios españoles que nos hace 40.000 perrerías como chantajearnos con las oleadas de inmigrantes al punto de que ya es prácticamente una invasión y nuestro gobierno llama a invertir allí. Yo la verdad que le encuentro mucha lógica. Sí, tiene sentido. Esto es como tener un cocodrilo en tu casa, bebé de cocodrilo pequeñito, ir alimentándolo a ver qué pasa cuando mida 7 metros, a ver qué puede ocurrir. Economía. Madrid, Andalucía y Galicia, recordad que son comunidades gestionadas por el Partido Popular en solitario, gastarán más de 200 millones de euros en igualdad en 2024. Más de 200 millones de euros en políticas de igualdad, no, no es el presupuesto para el Ministerio de Dana Redondo, es la suma de las partidas que destinarán los gobiernos del PP en Madrid, Andalucía y Galicia en 2024. Madrid será la más austera de las tres, únicamente, pues bueno, solo va a gastar aquí. La comunidad que una población, según los últimos datos, de casi 7 millones de personas, destinará exactamente 40 millones. Poquito. Que son 40 millones, eso no es nada chiqui, eso quita si pones. Si hacemos la regla de tres y lo comparamos con los 450 millones que ha tenido en promedio Irene Montero en relación a los 48 millones de habitantes que tiene España, pues igual llegamos a una conclusión muy divertida de ver quién invierte más, si Ayuso o Irene Montero. En 2022, en el último presupuesto, esta partida ascendía a 32,9 millones de euros, lo mismo que se ha destinado en este 2023. Por tanto, la partida de igualdad y si al 10 hay uso, crece de cara al próximo ejercicio en 7,6 millones de euros. Andalucía, donde está Juanma Moreno Bonilla, que vive en casi 9 millones de personas, 43 millones de euros, y Galicia, donde apenas hay 2 millones y medio, en los presupuestos de la comunidad aparece un programa llamado 313B, acciones para la igualdad, protección y promoción, todo esto obviamente en gallego, porque el español nos da sarpullidos, 16 millones de euros. Bien. Pues estos son los que van a derogar el sanchismo. El Partido Popular viene a derogar el sanchismo. Y finalmente, última noticia de economía y por ende última noticia del podcast, España supera a Rusia en la lista de morosos internacionales y comparte liderato con Venezuela. Si se puede. Ya esto es otro triunfo del PSOE, que nos hace tanto bien cuando gobierna. En cuanto al monto de dinero adeudado, ya somos el tercer país de este índice con una deuda pendiente con inversores de 1.300 millones de dólares. España comparte liderato con Venezuela tras superar a Rusia. El índice de cumplimiento de resoluciones internacionales que labora de manera anual el servicio de estudios de la compañía NL Consulting sube un peldaño más a España en este ranking de la vergüenza con respecto a su anterior edición, la compañía que dirige el jurista y académico holandés Nikos Labranos, experto en procedimientos de arbitraje de alcance internacional muestra que solamente el 6,7% de las sentencias de arbitrajes internacionales están en situación de impago y que el grueso de estos incumplimientos se corresponde históricamente con países donde el imperio de la ley brilla por su ausencia, exactamente igual que España. Y con esta noticia de economía terminamos el podcast de hoy. Muchas gracias a todos por verme.